¿Qué vuelve mis queridos compis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a YouTuber's Life Así es chicos, y pues bueno, la verdad es que ya tenía ganas de grabar otro gameplay de este videojuego Que pues bueno, la verdad es que yo creo que así como me va aquí, también me va en la vida real Que me va de la chingada en YouTube, bueno no, creo que a este compi le va mucho mejor en YouTube que a mí, la verdad, eh Pero bueno, en fin, en fin chicos, pues bueno Eh, anteriormente ya habíamos creado lo que era nuestro primer gameplay y pues bueno, bueno El primer gameplay nos fue de la chingada, porque la cagamos Y el segundo gameplay creo que nos fue mucho mejor porque bueno, creo que estuvo súper más dinámico y todo este rollo Entonces, pues bueno, el día de hoy no sé qué tareas tengamos sinceramente, ¿esto qué es? Ah, vale, pues bueno, primero vamos a dormir, vale, primero nos vamos a echar lo que es una siesta Y después vamos a salir a comer, después vamos a salir a comer porque realmente necesitamos comer y ese pedo Entonces, pues bueno, obviamente, obviamente primero hay que comer, vamos a estudiar, trabajar, comer, vale, perfecto Vamos a comer Vale, perfecto Hay que comer algo La verdad es que no hay como comer algo, sinceramente, para poder trabajar bien Recuerden que barriga, que diga, perdón, este, barriga llena, corazón contento Así de que, vale, ahora sí, ya estamos totalmente llenos y hay que grabar un... A ver, vamos a... Oh, no, 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 a ver, vamos a ver, ¿cuánto tenemos? Tenemos 22 dólares, güey Tenemos 22 dólares y bueno, creo que este es el que ha estado pegando bastante Así de que, pues venga, vamos a darle a continuar Para poder grabar lo que es el super gameplay Vale Y, este, pues bueno, creo que ya está todo Ya está todo seleccionado, vale, perfecto Le vamos a dar aquí a empezar Y, vale, siguiente, muy bien Vamos a empezar a grabar lo que es el gameplay Y recordemos que acabamos también de comprar los super headsets, claro que sí Vale, dice, empiezas a grabar Vale, saludo formal Vale, ya saben que es el gaño mañanero Vale, tiempo de descuento para empezar partida Vale, vamos a ponernos acá pensativos primeramente Hay que pensar cómo vamos a ganar la partida, vale Hay que pensar cómo vamos a ganar, qué es lo que vamos a hacer Encuentras un easter egg Vale, perfecto Y, pues bueno, a hui hui Nos encontramos un easter egg Perfecto, señores Excelente Vale, muy bien Y ahora tenemos que editarlo, vale Perfecto Bueno, pues obviamente creo que primero va este ¿No? Creo que primero va este No, no es cierto Primero no va este O sí va este primero Porque es que nada más no veo claro, eh Nada más no veo claro, eh A ver, vamos a ver A ver, creo que va primero este, vale No, 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 no Es que primero Ay, güey ¿Dónde está? Es que sí, primero va este Y creo que me equivoqué entonces La verdad Creo que me equivoqué La verdad es que no sé Ya no recuerdo Es que este no tiene ni siquiera una entrada Mira, ven Ni siquiera tiene una entrada esto Vale, pues ni modo ¿Qué más da? Ponemos esto aquí Y ponemos este aquí Vale Pues la verdad es que se supone Que aquí tuvo que haber habido una entrada Pero nada más hay una Pero nada más hay una de aquí Luego están estas dos Y pues bueno, vale Pues vamos a añadir el título Corregir color Vale, perfecto Y le damos aquí Procesar Vale, has terminado de editar el video Vale, excelente Claro Muy bien Wow 22 Ok, perfecto Pues claro Pero por su pollo Que lo vamos a publicar No Mi mamá Uy ¿Qué pasó, ma? ¿Cómo tal, ma? Maldita sea, güey Vale Me cago en todo Me cago en todo, güey Vale Vamos a dormir otra vez Porque la verdad es desgastante Cuando tu mamá te regaña Es desgastante Cuando tu mamá te regaña La neta Así es de que hay que dormir Vale Vamos acá Vamos a comer Y por supuesto Señores Por supuesto Que hay que trabajar No sé de qué vamos a trabajar Pero hay que trabajar Así es de que Pues bueno La verdad es que estamos súper felices Estamos súper felices Así es de que bueno Ya nada más recuperamos Lo que es la tragazón ¿Vale? Recuperamos lo que es la tragazón Y entonces ahora sí Nos vamos a chambear Para poder sacar una lana Porque si no compramos Si no, si no conseguimos lana Pues obviamente Si no conseguimos lana Pues obviamente No No podemos comprar Eh, videojuegos Vaya, ¿no? Repartidor de periódicos Limpiador de zapatos Cuidar del jardín Eh, pues bueno Yo creo que repartidor de periódicos Es un poco Supongo que más complicado Son seis horas ¿Vale? Supongo que es un poco más complicado Pero bueno De alguna manera Pues tenemos que Este, ¿cómo se llama? De alguna manera Eh ¿Cómo se llama? De alguna manera Pues tenemos que conseguir Varo, vaya, ¿no? O sea, de alguna manera Tenemos que conseguir Varo ¿Vale? Tenemos ya 57 dólares Eso está súper genial Creo que ya podemos Ok Ajá La verdad es que estuvo Súper cansadísimo Pero yo digo que Ni pedo carnal Ni pedo carnal O sea, YouTube necesita Inversión canal YouTube necesita Inversión canal Así de que Tenemos que ir a trabajar ¿Vale? Y bueno Vamos otra vez A repartidor Vale, otras seis horas Yo sé que voy a regresar Bien madreado Yo sé que voy a regresar Bien madreado La neta Yo sé que voy a regresar Bien pichi madreado Pero ni pedo Así es esto Así es esto De la chamba Señores Así es eso De la chamba Si quieres ser YouTuber Pues bueno Tienes que trabajar Y estar aquí en YouTube Dándole con todo Vale, tenemos 900 dólares Vamos a dormir un poco Vale, hay que dormir Lo que es un poco Precisamente para recuperar Lo que es la energía Y pues ahorita Vamos a ir a Bueno, ya que está ahí Recogí Perdón, ya que dormimos Y todo el pedo Vamos a ver Moderar Vamos a gestionar Los comentarios A ver que dice la gentuza Vamos a ver Que dice la gentuza El día de hoy A ver, vamos a ver Porque obviamente Tenemos que responder Los comentarios Un video puede mejorar mucho Con una buena edición Y tú lo has clavado Vale, perfecto Muchas gracias Muchas gracias Mi querido Isaac Muchísimas gracias Confi Mi querido Jacob El juego está super ¿Para cuándo otro gameplay De League of Giants? Ok, vale Pues claro Vamos a seguir subiendo Gameplays de League of Giants Me gustaría que así fueran Mis suscriptores La neta Mola sorprender Con cada video Gran juego League of Giants La gente está Loca en el Del de Giants Vale, perfecto Pues muy bien Excelente Mi querida Chani Alguien que no sabe Grabar sus videos Mejor que no se dedique a hacer Te lo digo así de claro Yo me piro de este canal Pues ahora la chinchulancha Piche vieja En League of Giants Es el mejor juego De la historia Normal que esté tan de moda Claro Mi querido Cole Pues muchísimas gracias Así quisiera que fueran Mis suscriptores Que fueran bien Piches a toda madre Acá No, si ya vino Mames Te dejo el piche like Que llegáramos a pinches 20 likes 30 likes Por lo menos De todas las vistas Que hay La verdad Pero bueno En fin La cuestión es de que Pues bueno Dice que aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? Vale Pues Ok Bueno Ok No sé qué signifique esto No sé qué signifique esto La verdad A ver Vamos a ver Pon un juego en tu vida Vale Regalazos En busca del amor En busca del amor Bueno Pues creo que todavía Todavía no ¿Cómo se llama? Creo que todavía No podemos salir Vale Hay que ir a comer Un poco Porque hay Hay que dormir Hay que comer un poco Y después Después de la tragazón Hay que venir a grabar Otro gameplay Bueno Más bien Es más ¿Sabes qué? Vamos a comprar Lo que es un nuevo videojuego Vamos a comprar Un nuevo videojuego Precisamente Para poder Grabar Algo distinto Ya saben que Pues bueno La variedad es primordial ¿Vale? Hay que Hay que subir variedad Vale Ir de compras Vale Ir de compras Vale Perfecto Vamos a Amazing Zone Que diga Perdón Amazing Zone Vale Vamos a ver Acá Qué show Vale 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 Creo que ese es el que tengo ¿No? ¿O cuál es el que tenía? ¿Qué juego? Es que Vale Creo que este es el que tengo ¿No? Ese es el que tengo ¿No? A ver Vamos a ver Escoger juego A ver Vamos a ver Ah no Tengo el de Empire Planet Vale 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 Perfecto Pues bueno Ir de compras Vale Perfecto Compramos el videojuego Y yo digo Y yo digo Yo digo Que igual Y compremos este Vale Nos quedan 60 dólares Vale Perfecto Nos quedan 60 dólares Estimado Shabit Con motivo de tus 100 primeros suscriptores Queremos darte la bienvenida En YouTube Ay Vale Y regalarte un vale Y regalarte un vale por valor de 15 dólares Que puedes invertir en publicidad O si lo prefieres en cualquier tienda online Te deseamos mucha suerte Y esperamos que sigas creando contenido para nuestra plataforma Vale Perfecto ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Y este compi Muy bien Acabas de ganar un punto de talento Cada vez que subes un nivel impar Consigues un punto que puedes invertir en mejorar Y descubrir nuevos tipos de video Entra y asigna el nuevo punto de talento Vale Perfecto Bueno, bueno, bueno ¿Y tú quién eres? Ah Este es mi compi ¿No? A ver Hola Shabit Quiero hacer un video De un juego Pero no sé cómo grabarlo Ni editarlo Puedes hacerlo tú Y lo subes Te enviaré el juego a casa Ah sí wey Ya sabes No hay pedo Tú sí Ya sabes Aquí está tu pendejo Wey ¿No? Y pero Ah vale Me van a pagar Vale, vale Me van a pagar Vale Así pues sí Así pues sí Compa No mames Me ha llegado lo que es mi juego Vale, perfecto Dice que tenemos lo que es el encargo Eh Vale, vale, vale Del juego Lord Battle Air Para el dispositivo Ok Me han comentado que haces videos bastante buenos Puedes grabar un gameplay de ¿Me harías un gran favor? Porque Yo no puedo grabarlo Ni subirlo en este momento El juego te lo enviaré a tu casa No puedo creerlo Pero bueno Venga, vamos acá Vamos a escoger el juego Que acabamos de comprar Precisamente Que es este Que es el que nos acaba De De Encargar el compi A ver Espérate Espérame, espérame Espérame Escoger juego Vale Vale Vale, tenemos 124 horas Ah, vale Vale, 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 vale Ok, vale Completa el combo Para potenciar el interés Vale, perfecto Vale, pues Excelente Vamos a ver Sin filtro Creo que no podemos Todavía no podemos mejorar nada Vale, vamos a poderle empezar a grabar Siguiente Vale, perfecto Vale, perfecto O sea, como es posible Me encargan un No puedo creerlo Empiezas a grabar Saludo formal Pues es que no tengo otra Vale, perfecto Y luego dice Tiempo de descuento Para empezar partida Vale, vamos por el MVP Vale, encuentras un esterec Vale, cariñitos Pues yo creo que vamos a agarrar este Para sumar puntos al anaranjado Vale, perfecto Eso está súper genial Y ahora sí, mira, ves Ahora sí escogimos los Los correctos Escogemos este aquí Y ponemos esto acá ¿Qué? No Escogimos aquí un mal Escogimos uno mal Quiero yo pensar que escogimos uno mal A ver A ver Si esto lo ponemos Bueno, parece que no Ah, no Es que este sí o sí aquí Vale, pues ni modo Vale, ponemos acá Seleccionamos título Pues el color Vale Y le ponemos aquí Procesar Vale, perfecto Vale, vamos a ver Excelente Excelente, señores Eh, experiencia Vale, dice ese güey Que lo tenía que publicar ¿No? Ok Y luego ¿Qué pedo con este compi? ¿Cómo lo hago? Vale, mira Como juego Pon un juego en tu vida Vale El juego Lord Battle of the Earth Para el dispositivo H-A-L-P-C ¿Me harías un gran favor? ¿Puedes grabar? ¿Me harías un gran favor? Yo no puedo grabarlo Ni subirlo en este momento El juego te lo enviaré a casa Vale, pero Y luego A ver, esto qué es Has conseguido Un punto de talento Felicidades Vale, perfecto Y luego Vale Y aquí puedo ver Romántico Videojuegos Habilidades profesional Guión Interpretación Edición No Ey No puede ser ¿Cómo no es posible? No es posible Que tengamos edición De video 5 No Postproducción No lo puedo creer Zero Con razón Me va mal En YouTube Señores Con razón Me va mal En YouTube Vale A ver Vamos a ver Ir de compras No A ver Vamos a ver Escoger juego Vale Vamos a escoger otra vez El juego Pero no lo vamos a publicar Vale Se lo vamos a mandar A este compa Que espero que así sea La neta Que espero que así sea Vale Vamos a empezar a grabar Vale Siguiente Debería esperar a que termine De subir este video Oh, cierto Sí, sí, sí Cierto Bueno, hay que esperar Bueno, entonces Mientras vamos a dormir En lo que acaba de renderizar Y en lo que se acaba de subir Vamos a dormir un poco Vale Ya se está subiendo ahí El gameplay Vale Perfecto Y pues bueno Yo digo que igual Y ya podríamos ir Yo creo que igual Y ya podríamos ir Por lo menos a comer Un pedo así Vale Vamos a comer Claro Claro Pero por su pollo Pero por su pollo Señores Pero su pollo Que sí Vale Preparado Excelente ¿Qué? ¿Pero qué dices? Vale Vale ¿Pero qué dices? Si sigues sin estudiar Algún día Recibirás algún castigo Y luego no me vengas llorando No puedo creerlo No puedo creerlo Vale Pues bueno ¿Y ahora qué pedo? Gracias por subir el video Lo comentaría mis amigos Lo bien que lo haces Vale Perfecto Pues ya está Vale Por cierto Sabes que En unas semanas Hay un congreso de gaming Muy importante Allí podrás conocer Youtubers buenos Y darte a conocer Pero la entrada Cuesta 100 Consíguelos Y vamos juntos Ah Corre el rumor De que puedes comprar Edición de coleccionistas Corre el rumor De que puedes comprar Ediciones de coleccionista Oh my goodness Vale Perfecto Pues bueno Vale Grabación Paso 3 Edición Acumulado No lo puedo creer Bueno Pues Ok Vamos a gestionar Vamos a gestionar Los comentarios A ver que nos dice La banda Vale Este video Es genial Vale Perfecto Muchas gracias Mi querido Mark Bienvenido al canal Confi Saludos y fuerte abrazo Hermano Vale Vale super divertido Se nota que No puedo Se nota que no se que madre Bueno en fin Bueno Pues hay que responder Los comentarios Claro No hay como poder Acá de los Confitores Poder los comentarios Madre mía Para grabar algo Enciendas la cámara Bueno 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 Se ve que este compi Bueno 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 No podemos ver Absolutamente nada A ver vamos a ver esto Consigue 100 y confirma En la agenda En la agenda Tu asistencia al congreso En los congresos Puedes encontrar Vale 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 Y donde esta mi agenda Vale 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 Y donde esta mi agenda señores Cartas Talentos Canal Finanzas Misiones Móvil Aquí esta la agenda Algo así vale Progreso de estudio del mes Vale Esto que es Game world Ah creo que esta es la convención esta No Ahí esta Si 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 vale vale Perfecto pues conseguir Hemos gastado los 100 No lo puedo creer señores Pero bueno ya tenemos ahí eso Vale No importa Vale Perfecto Y duración Dice Veces que has estudiado Vale la verdad es que Estoy super cansado Esto que Es que esto no se que pedo Bueno vamos a dormir Vamos a dormir Porque necesitamos recuperar energías La verdad Vale Ah ok ya Vale Vale perfecto Es que asi es mi cara de pendejo Así es mi cara de pendejo Es que esto no se dice Paso configuración Grabación Edición Acumulado Pues No se Vale Vamos a escoger fuego Vale Yo creo que Yo creo que vamos a jugar Vamos a subir otro gameplay Aquí de este mismo Vale No tenemos dinero Obviamente Todavia no podemos empezar A mejorar nada Vale Perfecto Empiezas a grabar Y pues el saludo No ya saben No lo de ley Vale perfecto Tiempo de descuento Para empezar la partida Vale Pues ponemos esto Del BR Vale Perfecto Vale Encuentras un easter egg Y pues bueno Obviamente Yo creo que ponemos Este Vale Perfecto Pues bueno La verdad es que no nos fue Muy bien otra vez No nos fue bien otra vez Maldita sea Me cago en todo Me cago en todo No nos fue otra vez bien A ver Vamos a ver No No puede ser Otra vez No nos fue bien Ve otra vez Todo disparejo No lo puedo creer Señores No lo puedo creer No No Wey Que mal Señores Muy mal Muy mal Pero bueno Edición de video Seguimos Bueno subimos de nivel En edición de video Y subimos de nivel En Como se llama En guion Pues bueno Que mas da Los eventos se guardaban En la aplicación Calendario de mi smartphone Si quería asistir a algún evento Bastaba con entrar en la aplicación Y confirmar mi asistencia Vale Objetivos Asistir eventos Saca tu smartphone Vale Sacamos el smartphone Accede a la agenda Accedemos a la agenda Accede al evento Accedemos al evento Asistir eventos Guarda el smartphone Wey Bueno pues guardamos el smartphone Sobre todo Era indispensable Confirmar mi asistencia A través del app Si no me quedaría Con las ganas De asistir al evento Vale Perfecto Pues bueno A ver Vamos a ver Pues creo que ya estamos ¿No? Creo que ya está confirmado Y ese pedo ¿No? Creo que ya está confirmado Y ese pedo ¿No? Digo ya compramos Y todo ese pedo ¿No? Ya está confirmadísimo Ya está confirmadísimo Amigos Vale Esto Que pedo Vale Pues vamos a invitarlo A ver A ver que nos dice ¿No? Vamos a invitarlo A ver que nos dice Vale Que rápido llega Que rápido llega El compi Gracias por invitarme ¿Qué tal estás? Vale Perfecto Hablar de citas Hablar de Ok Vale 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 Despedirse Dar abrazo Ligar Ligar Pedir salir Bueno Ok Vale Este Pues bueno Yo digo Que mejor Dar un abrazo Ay No lo puedo creer Ay No lo puedo creer Chicos No lo puedo creer Que gran amigo eres Hiches putos Vale Perfecto Pues hay que ir a chamear Para poder ganar Más varo Vale Limpiar coches Limpiar Ok Vale Pues ni pedo Limpiar coches Tenemos que ir a limpiar Unos coches Para poder tener varo Para poder ir al evento Señores Para poder ir a lo que es El evento Vale Perfecto Ya hemos retachado Vale Ya tenemos 21 dólares Excelente Muy bien Y vamos a gestionar Lo que son los comentarios Vale Perfecto Vamos a gestionar Lo que son los comentarios Hay que responderlos Me ha encantado Este video Y me muero de ganas Por ver el próximo gameplay Vale Mi querida Sommer Pues muchísimas gracias Confi Muchísimas gracias Mi querida Sommer Mi querida Lucía Uta ma Ya puedes tener El mejor guion del mundo Que con esta calidad De grabación Das pena Ta madre We Te digo que a la pinche gente Con nada la tienes contenta We Vaya Como puedes editar También Que programa usas Por favor Dímelo Please Uso este Uso el Adobe Premiere Confi Y Sony Vegas Mediocre Tam De verdad Que a la gente No la tenemos Contenta con absolutamente nada Están muy de moda Los videos Tipo gameplay The Lord Battle of Upper Earth Ah no mames Que buen Que bonito Pronuncias Vale Contenidos Pues bueno Tenemos 22 dólares Y la verdad Es que Bueno No se que pedo Con lo del evento Ah en febrero 10 We Vale Ahí viene otra vez Mi mamá Ya mamá Ya voy a estudiar Vale Pues vamos a estudiar Me cago en todo No puedo creerlo We No lo puedo creer De verdad, güey, que no lo puedo creer Vale, perfecto Pues bueno, a ver, ¿dónde está? Vamos a ver Finanzas, misiones, misiones Vale, esto ya está No sé, ¿tengo calendario? No, no tengo calendario aquí, ¿verdad? No tengo calendario aquí, güey No sé, supongo Necesitas ingresar a una network Uy, no mames, hasta eso, cabrón Hasta eso tengo que... Vale, vamos a mumir Vamos a dormir, señores Ay, no lo puedo creer, güey Vale, perfecto Vamos a comer De verdad que esto, esto es demasiado cansado Chicos, esto es demasiado cansado Vale, no sé, yo creo que no tengo Ni siquiera calendario ni nada, ¿o sí? Yo creo que no tengo calendario ni nada de eso Por el estilo A ver, ¿esto qué es? Vale, te queda poco tiempo para preparar el examen En dos días, güey Vale, perfecto Pues vamos a estudiar también Vale, hay que estudiar Porque si no, pues bueno Ya saben que la jefa Se pone crazy Ya saben que la jefa se pone crazy Si no nos ponemos a estudiar, chicos Vale, perfecto Ahí estamos Hay que revisar el canal Hay que ver cómo van las cosas Vale, tenemos una recaudación de 9 dólares Suscriptores ¿Ya tenemos mil suscriptores? No puedo creerlo, güey No lo puedo creer Bien, no tienen ningún aviso Perfecto Vale, muy bien Vale, vale, vale Previews, Shavis, Shavis Games Arilea, Eliana No sé esto qué pedo Ah, vale, es el ranking Oh, vale, vale, es el ranking Vale, perfecto Vale, tenemos 24 likes y 2 dislikes, güey Vale, 28, 42 No, bueno, eh ¿Quién fuera este compi, eh? ¿Quién fuera este compi? Para poder Eh, tener tantos likes La verdad, eh No lo puedo creer, güey Yo también quisiera así Subir de rápido Yo también quisiera subir así de rápido No tiene una network Vale Pues creo que todavía Hay muchos que no tienen network, ¿no? Creo que todavía No hay muchos que todavía No tienen una network Vale, perfecto Pues Vamos a ver Vamos a ver Contenidos Vale, 13, 13, 13 de 13 Y pues bueno Yo creo que Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el gameplay del día de hoy Vale Yo creo que hasta aquí vamos a dejar El gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar por el momento Espero que les haya gustado Y si fue así Pues bueno, ya saben Se aceptan consejos Se aceptan comentarios Se acepta todo esto Esto no puedo salir para acá, ¿o sí? Vale Entonces, bueno Antes vamos a Vamos a estudiar Sí, carnal Tienes que estudiar, carnal Pues bueno, compis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un super like Que rico lino Alegra a los corazones Y también endulza mi corazoncito Pues bueno Ya sabes Que un buen like se agradece Totalmente gratis Y ayuda bastante No, bueno ¿Ahora qué quieres, compi? ¿Ahora qué quieres, compi? A ver Vamos a ver ¿Qué quiere? ¿Eres chavit? Oh, jaz Oh, jazmín Me han comentado Que grabas videos Bastante bien Puedes grabar uno De un juego Y subirlo Te lo enviaré A tu casa ¿Vale? ¡Wow! 72 ¡Una no! Pues sí, carnal Perfecto Cuando llegue a casa Te envío el juego ¿Vale? Broken Worlds El juego El juego Broken Worlds Está en camino Vale Perfecto Pues No sé qué hacer, señores La verdad No sé qué hacer Sinceramente La jefa me recaña A cada rato Sinceramente Ahí está Perfecto Ya tenemos aquí El juego Excelente Vale Perfecto Pues bueno Venga Vamos a grabar ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡No mames, güey! A la escuela He sacado una A ¡Ah! La nota del examen De final de este mes Suspenso ¡Ay! Dios mío Ahí viene la jefa ¿Qué dices? ¡No! ¿Pero qué dices? Te ha fallado poco Para conseguir aprobar El examen Pero un 4 Sigue siendo un suspenso Te quedas sin... ¡No! La jefa me quita la PC La jefa me quita la PC ¡Ja, ja, ja, ja! No lo... Deberías de hacer más videos ¡No, güey! ¡No mames, güey! No lo puedo creer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! Pues hay que hacer el encargo ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estamos por despedir el gameplay, señores Pero necesitamos chambear Obviamente necesitamos meter la chamba Vale, perfecto Y pues bueno, ni modo ¡No, no, no! ¿Qué mejorar? ¡No, no, no! Olvídalo, espérate Vale, 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 vale Vale, hay que grabar el gameplay Porque necesitamos la lana, confis ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! Mi compu ya está No puede creerlo, güey Mi compu ya está por explotar, güey ¡No! Todo me está pasando, güey Tiempo de descuento para empezar la partida Vale, perfecto Pues el MVP Vale, perfecto Encuentras un easter egg Vale, perfecto Este... Vale, pues agarramos esto Creo, creo que tengo que poner todos al nivel, ¿no? Para que todo quede parejo Vale, creo que tengo que poner todos al nivel Para que me quede todo parejo Vale, perfecto Pues bueno Algo me está fallando ahí ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, güey! Mi compu se está No lo puedo creer, güey No lo puedo creer Sí, 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 güey Pues tenemos que publicarlo, güey ¡No, no, no! Mi compu está por explotar Vaya, parece que el PC empezaba a fallar Debía revisar el estado en que se encontraba ¡No! ¡Otra vez la jefa! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, güey! ¡No puedo creerlo, chicos! Todo me ha pasado Todo me pasó el día de hoy Todo me ha pasado el día de hoy ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo puedo creer, señores! ¡No lo puedo creer! La jefa me vino a regañar, güey La jefa me quitó la compu Mi compu está por explotar, güey ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! Y saqué un 4 en el examen ¡Ja, ja, ja! Esto... Esto no puede empeorar, güey De verdad que esto no puede empeorar, chicos Pues bueno, compis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Espero... Bueno, vamos a ver si ya viene... Vamos a ver si ya viene este carnal Este... Pues no veo que venga el carnal, güey La neta Vale, creo que el carnal no viene Creo que el carnal no viene, güey A ver lo del gameplay Pues no El carnal no viene a ver lo del gameplay Pues bueno, chicos Hasta aquí dejamos lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Un buen like se agradece Porque ya saben que su like es rico, lino Y endulza, mi corazoncito Así de que Pues bueno, chicos Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo posteriormente Posteriormente Ya sea bien De más youtubers live Así de que Pues bueno, yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichin Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme en mi página de Facebook Que hacemos directito De lunes a jueves Ahí en páginas de Facebook Que me ahogo Que me ahogo Con el gallo mañanero Así de que Pues bueno, chicos Ya sabes En mi página de Facebook Hacemos directitos Todos los días De lunes a jueves A partir de las 5 de la tarde Claro, mientras yo esté aquí Y pues bueno Ya sabes Pues bueno También te puedes unir A lo que es el Discord Donde puedes compartir tus memes O hacer guerra de memes O chatear con toda la banda Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y les mando un besito En su nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Ya le creo que ya repartí todo esto ¿Verdad? Ok, vamos a hablarlo Vale, perfecto ¿Qué te ríes, tonto? Vale, ya te acabaste De reír de mí Vale A ver, vamos a ver, güey Podría ver las portaciones De vez de esto De mejorarlo Repararlo ¿Cómo empezaba esto? Ok, vale, perfecto No mames Repararlo 20 dólares, güey Y seguimos En el maldito gameplay, güey No puede ser No puedo creerlo Todo pasó, señores Ya no supe ¿Qué pasó? El güey ese no me pagó Ahora que ya estaba arreglado Tengo curiosidad Por mirar algún componente Nuevo en la tienda No puedo creerlo, güey El compa este Ya no sé si me pagó Pero bueno Hasta la próxima, chicos Bye, bye Todo no mames, güey Ya no sé ni qué pedo Con este gameplay, güey Ja, 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 ja